La crisis sanitaria nos ha vuelto a dejar a la humanidad frente al espejo, qué vulnerables que somos, y a pesar de ese bloqueo injusto que está sufriendo desde hace décadas el pueblo cubano, ha dado una muestra más de dignidad, una muestra más de cómo desde la falta de recursos puede afrontar una crisis sanitaria de esta envergadura. Hoy más que nunca a Cuba se le respeta, estamos con Cuba, pedimos que se respete a Cuba. Cuba, te canto, te quiero, te tengo y te siento en Cuba.